listo. Estamos listos, sí. ¿Qué pasó? Una cosa que ocurrió aquí en la capital del estado a través de la calle Real al mediodía y que tiene el reporte el señor Fernando Arredondo. ¿Qué fue lo que ocurrió, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, señor Rosales? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos. Bueno, vaya día que estuvimos en la capital del estado, y es que, pues bueno, desde muy temprano se esperaba y habían avisado precisamente que tanto la tenencia, o sea, Santa María, como la tenencia de Morelos, se iba a manifestar precisamente en las calles de la capital, y pues fue así, porque de buenas a primeras se pensaba que iban a avanzar precisamente cada uno de sus tenencias, y no fue de esta forma, señor Rosales, pues bueno, desde muy temprano empezaron a avanzar un grupo de aproximadamente unos quince caballos, los empezamos a escuchar, bajando precisamente la loma de Santa María por todo lo que es Virrey de Mendoza, han dejado un embarradero, señor Rosales, por todo Virrey de Mendoza. Pero un embarradero de qué? De miel, perdón por la palabra, pero así es, mierda de caballo, todo ha quedado, los vecinos bastante molestos, lo que es la parte de Virrey de Mendoza, algunas gentes también, pues bueno, de también una parte de Calzada Juárez, gente del centro de los negocios bastante molesta, porque pues bueno, el olor sabemos característico de esta, de este desecho de caballos, muy, pero muy oloroso, y más con este calor que se sintió y se ha sentido en la capital. Oye, sí, eso sí, pero mira, yo este, estoy viendo imágenes que tú nos hiciste el favor de mandar, yo no sé cómo le hicieron las personas, pero los caballos iban por delante y la gente por detrás, yo creo que varios de ellos se quemaron, ¿no? Exactamente, o sea, era que yo pues te digo, o sea, pues el caballo, pues bueno, ahí deja, ¿no? Pero si encima le pones un contingente de aproximadamente unas cuarenta, setenta, un poquito más de personas, la mayoría de ellas de la tercera edad, pues que bueno, difícilmente alcanzan a distinguir, ¿no? O sea, que van avanzando y no se fijan, pues aquello es un un embarradero total, mucha gente limpiándose precisamente el calzado en lo que es las banquetas de la del majestuosa catedral de Morelia, también, bueno, en frente del congreso, que es donde fue donde precisamente llegaron a entregar un pliego de petición para que intervenga el congreso del estado. Lo que piden es una consulta sobre algo que ya se decidió. Aquí cabría el dicho era así que de la semana, pues palo dado, mi Dios lo quita, señor Rosario, eso ya está autorizado, ya fue autorizado, hay disquepancias, la gente de tenencia, lo que estaban, bueno, discutieron precisamente cuando después del congreso se dirigieron hacia el ayuntamiento de Morelia, y era la discusión que tenían con algunas personas, decían, pues bueno, que las tenencias si están exigiendo que se les ponga este que concreto en sus calles que quieren el habitamiento de todos los servicios, pero quieren las venias de una tenencia. No, pues no, o sea, no se puede, o sea, la ciudad está creciendo, no se le van a quitar sus costumbres, no se le va a quitar tampoco esa zona rural, no se altera en nada, simple y sencillamente, este es un movimiento que se ha politizado, y desgraciadamente, Fernando, ya hay personas en el cabildo que podrían estar apoyando, y del propio Partido Revolucionario Institucional, el que se lleve a cabo una consulta, dar para atrás a una determinación administrativa que los va a venir a beneficiar, y esta movilización es de unos pocos, es de unos pocos que se le están politizando, y que esto puede terminar muy mal, este, Fernando, y además, pues, este, boñigas, vamos a decirlo así, para que no se oiga tan gacho, boñigas de caballo por toda la calle Real, por toda la avenida Madero, y varios con el calzado sucio, ¿no? Ese fue el saldo que ha tenido precisamente esta marcha que han realizado los habitantes de tenencia modelos y de tenencia de Santa María, señor Rosales. Qué barbaridad, esto, el mediodía de este jueves, 12 de junio, en Morelia. Así en efecto, señor Rosales. Gracias, Fernando, buenas tardes. Seremos al pendiente. Se lo presentamos así, todos estamos en la misma frecuencia, y esto es frecuencia.